Yo sigo, porque puedo meter las rimas siempre en el concreto No te voy a bardear, yo tengo mi respeto A vos hermano, soy de mi tío, solo hago a full Sabes que no pueden conmigo, solo hay carré full Cuando a los personajes no pueden conmigo Normal que traigo el mensaje y no pueden con este viaje Lo hacemos bien, tiramos organización sencera Normal que viene Gonzalo, saca de la galera Y me parece, lo deja a la dulce espera Pero no pueden conmigo, yo parto siempre peras Y a mi compañero no pienso decirle nada Sabes que en medio rima siempre hay compas grabadas Y me parece, lo creo, no encuentro de hadas Y ni se me escapa, pero se traba, la agarro y así Ya, 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 la puta madre La puta madre, me toco contra un compa La verdad siempre me ente a ver, lírica desde mi trompa Que escupe, cristal no tiene un tupe Cristal en esta mierda, simplemente va que escupe Repito dos palabras porque me sale a cien Que vienen a hacerse los goles, están con nosotros parten Quieren hacerlo por todas partes Comparten opiniones necias, pero igual se reparten Así es como se hace, la pista con la clase En esta mierda fría está el simple desenlace Para tu historia y la mía Los amigos desde chiquitos venimos juntos Pateando las yecas todo el día Los cristales ponemos huevos siempre a esta mierda fría Nuestra sangre contra otro, pero contra vos No voy a hacerme el monstruo ni el potro Porque sos mi amigo Vivo, vivo, vivo Sonido principal en la casa Así es como hacemos cristal, los despedaza Porque sabes que en esta mierda podemos hacer cristal que concuerda Y así es como le pego y esta mierda se reemplaza por otro Y así es como viene, si yo paso de ronda y sale en esta mierda ¿A quién conviene? Así es como te quedó la contestación a vos Fui te pillo, querés hacer cristal la verdad en esta mierda Con palabras trivillo Porque vos querés hacer cristal y vos te crees sencillo Pero la verdad somos letos perros, rapeas mal como un grillo Así como se rapea con un sonido a escribillo No da más perro en el compás se demuestra rap real De sencillo En el perro no es un destello ni la estrella Pero es estrella en tu jeta porque no podés contra mí Es sencillo El tri que yo te traigo Y vos querés hacerlo, pero la verdad dice Para rapear perros, pega mulillo Tiene mulillo, no sé qué mierda está diciendo Normal que vengo con palabras, siempre no voy mintiendo Si no es que vengo y arrima, come morcilla Me quiere bardear, solo tira la muletilla Pero espera, que te puedo matar solo con el freestyle No te voy a decir nada, yo no quería ganar Solo quería mostrarte respeto y vos entraste a bardear Y ahora hijo de puta te voy a hacer recagar Tranquilo le pego dos flegos, yo no podés sacar conmigo Normal que te mato, no es mal que te mato Acá mi amigo, yo sigo pegándole Y sabes que esto es temprano Me pasa que quiere bardearme con ese flow De pelotudo boliviano Se me escapa, no importa la trapa del gonza Flow se le fue No importa, normal que en esta mierda no es un inglés Si no que se queda, este cuenta 1, 2, 3 Pero hijo de puta, esta ronda en la plaza Ya perdés Volviendo No importa